Ok, vamos a pensar la historia de hoy. Oh, pero miren, qué bonitos barquitos, qué bonito barquito. Estos no se hunden como el titán. No, pues es que estos no se hunden porque están muy bonitos. Ay, el mona Candy, ¿dónde los compraría? Oh, qué bueno que no está la mona Candy. Ahorita yo les voy a contar la historia. Ahora sí, para que vean que yo soy muy inteligente. Y bueno, ay, ya me cansé. Ay, ay, me siento que me estoy hundiendo. Ay, hay un pescadito que me anda picando por detrás. Eh, cuidado, cuidado, muchachos, cuidado. Háganse para allá, háganse para allá. Háganse para allá, pescaditos. Ay, antes que me los coma. Oh, tengo ganas de pescadito asado. No, no, no. Y bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. La clase es acerca de Jonás. ¿Quién era Jonás, amiguitos? Era alguien así como yo, inteligente, guapo, bello, obediente, con sus papis. Así como yo, el guapo. ¿Cómo es, amiguitos? Y bueno, pues Jonás escuchaba la voz de Dios y de repente escuchó la voz de Dios que le dijo, ¡Eh, Jonás! ¡Ay, no estés ahí de flojo! ¿Qué les ayudan a los flojos que no quieren ayudarle a sus papis? Pero ayúdenles, papis. Díganles, díganles que les ayuden. Ay, mamis, díganles a sus niños que les ayuden a lavar los trastes a las niñas, que recojan los platos, que hagan las tareas. Así como yo. ¡Oh! ¡No, no, 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 Candy! Aunque ella no es mi mamá, ella me cuida. Pero yo le ayudo, yo barro. ¿Verdad, hermana Candy? ¡Ah, no, no! Pero no te lo oye porque si no, a lo mejor empezaría a decir que no es cierto. Pero yo le ayudo, yo hago todo lo bueno ahí en la casa. Yo a veces barro, a veces trapeo y le ayudo a la hermana Candy. A ver, niños, ¿ustedes son obedientes con sus papis o no? ¿O son como el greñito? Bueno, no me oye el greñito, pero bueno, pues esto se trata de obediencia. Y Jonás, ¿qué creen, amiguitos? Cuando Dios le habló y le dijo, ¡Eh, Jonás, párate, ya no estés de flojo! ¡Vente a mí, ni ve, a predicarles! Porque la gente estaba bien perdida. ¡Ah! No sé, ¿cómo quién? ¿Cómo quién? Pues, ay, una buena novia, no, no, ella sí conocía al Señor. ¿Cuántos de sus papis no conocen al Señor? No tienen a Cristo en sus corazones. Bueno, pues así pasaba en Ínive. La gente era muy mala, mala y fea. ¡No! Hay mucha maldad hoy en día. ¡Cuántos secuestros! ¡Cuántas cosas tan feas que están pasando! Y hay que orar, en lugar que los papis se pongan a orar, porque es lo que dice Dios. Pónganse a orar, adultos. Pónganse a orar por los chiquitos, por nosotros. No ven que vamos a la escuela. Y hay muchas cosas malas. Ya hay hasta drogas dentro de las escuelas. Hay tanta maldad. Y, oigan, pues todo cae en los niños. ¿Y quién nos está cuidando? ¡Claro que Dios! Pero, pues, si no oran, no oran los papis. Oren por sus hijos. Cúbranos con la sangre de Cristo. Hay que orar, mamis. Hay que orar, papis. Ya, ya, levántate, temprano. Ya, levántate temprano, hermana Candi. Ya, levántate temprano, hermana novia. Usted también, porque se va. Haga algo. No estén flujos ahí como conás. Sin nada que hacer. No, pues, conás. Se le durmió el gallo. ¡No, no, no, no! No, pues, sí. Y, la verdad que sí. Se le durmió el gallo. Y, pues, no, no quiso obedecer a Dios. ¿Y qué creen? En lugar de irse a Nínive, agarra un barco como esos que andan ahí. ¡Oh, miren! ¡Qué bonito barquito! ¡Oh, yo me quisiera subir ese barco! Pero, pues, ahorita no tengo dinero. A ver quién dice. Ahí en el programa, a ver quién dice. Yo, guapurris, yo te pago el viaje. No, pero yo no quiero ir a Tarsin. Yo quiero ir a Acapulco. ¡Ay, a ver si hay alguien que le dice. Yo le pago el guapurri su viaje a Acapulco. No, pues, a mí no me manden para Tarsin ni para Nínive. Ah, pero a conás. Dios le dijo. Conás. ¡Ay, flojonazo! Le va conmigo y vete a predicar a Nínive. Y, pues, ¿qué creen? No quiso. Y huyó. No, como hay muchos que oyen cuando Dios les habla. Así como a los papis. Les habla Dios y les dice. ¡Eh! Haz algo por tu familia. Por tus niños. Por tus hijos. Por tus jóvenes. Y en lugar de obedecer a Dios y ponerse a orar por ellos. Pues mejor ahí se ponen a ver novelas. ¡Ay! De veras, de veras. Y hay mamis que les gustan mucho las novelas. En lugar que se pongan a orar. Y obedecer la palabra de Dios. Oigan niños. Ustedes también. Ya. Basta de mucho juego. No, como yo, como yo. Yo soy un niño obediente. Y cuando me dicen que haga algo para Dios, yo lo hago. Y así también, papis. Así que ya. Cámbienles. Ya dejen de ver las novelas. Porque ya estuvo suave. Papis y mamis. Se la pasan más viendo películas. Y viendo tanta telecomunica. Y la palabra. ¿Qué? ¿Qué? ¿De la oración? No, pues ya no quieren orar a los niños ni por la comida. No, pues ¿por qué? ¿Por qué voy a orar? Dicen los niños. No, pues si los papás no oran. ¿Cómo quieren que oremos los chiquitos? Oh, pues no. No es justo. Enséñenos. Pongan la muestra, papi. Para salvar. Ser obedientes. Y pues ¿qué creen? Que Jonás no obedeció y se subió al otro barco. Se equivocó de barco. Se subió al del niño y se subió acá. El del taxis. Hombre. Y aquel iba a un lugar que no. ¿Y qué creen que pasó? Pues hubo una tormenta. Hubo una tormenta. Y pues dice la Biblia que todos se empezaron a asustar. Asustados. Empezaron a clamar a su Dios. ¿Y qué creen que pasó con Jonás? Oh, hombre. Pues estaba de dormilón. Dice la Biblia. Dice no. Pues vela, para que te des cuenta. Que en medio de la tormenta, todos los marineros estaban asustados clamando a su Dios. Y pues que van allá, donde estaba Jonás y estaba dormido. Ya, ya, dice la Biblia. Niños, levántate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, papi. Mami. Ya, ponte a orar. Ponte a leer la Biblia. Ora por tus niños. Ora por mí. Mira. Mira. Ora por mí. Pa' que no me coman los pescaditos. Ora por ti, Mami. Pa' que no me coman las pirañas. Ay, no, pero luego, ¿qué creen? Hubo una tormenta muy grande. Y todos estaban asustados y le levantaron. Eh, Jonás, levántate. Levántate, flojo. Levántate de floconazo. No te parezcas a muchos que están viendo la televisión. Porque no quieren agradecer a Dios. No, pues ya, ya se despertó. No, y no, pues echaron suertes a ver de quién, de dónde provenía. ¿Quién era el culpable? Por lo cual estaba pasando la tormenta. Y cuando hicieron suertes, pues, ¿qué creen, amiguitos? Pues fue Jonás. ¿Por qué Dios le dijo que fuera a mí y no me deseó? Y, pues, ¿qué creen? Todo trae consecuencias en la vida. Y, pues, lo echaron al mar. Ahí lo aventaron del barco, lo arrojaron. Y que ya estaba lista una pirañota. No, 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 no. Bueno, la vi es boquita. Pero esas tienen una bocota. Y casi todo. Y de todos los siguientes bocotes. No, pues, que la piraña se lo comió. No, 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 no. No, amiguitos. No era una piraña. No se crean, no se crean. Ahí estaba el pulpote con todas las manotas. Y me agarra que pesca con una de las manotas a conar. Y lo envolvió con todas sus fuerzas. Con todas sus manos lo fue envolviendo un anillo. Ay, ya me marean. Ay, ya me están mareando, amiguitos. Y no, que el pulpote lo agarra. Ay, no se crean, amiguitos. No me llamen y me digan que es un pulpote. No, le dan la Biblia, papá. Le dan la Biblia. Oigan, pues, que la vez pasada le pregunté a una hermana. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. La hermana no sabía decirme nada del éxodo. Y que le pregunté acerca del arca del pacto del éxodo. Y no, hombre. Me dijo, no, pues, eso no sé. No sé con qué se come. Ay, qué comida. Era el arca del pacto que Dios le dijo a Moisés que construyeran. A ver si ustedes no me salen con que era el pulpo. No, 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 qué tipo. Ay, ahí los estoy checando. A ver si saben. Y bueno, pues, que lo arrojaron al mar. Y que se lo comió el dinosaurio. ¿Por qué dinosaurios marinos? ¿A poco no sabían? No se crean, no se crean. Amá, se les estoy siguiendo la corriente. A ver si saben. No me vayan a decir que fue el pulpo el que se lo comió. Hablan su Biblia, papi. Y diganles a sus niños cuál fue el animal que se comió a Jonás. Y pues que lo avientan y se lo come. Ahí el animal ese. Y no me vayan a salir con que una ballena. Porque muchos dicen que es una ballena. Pero la Biblia no dice que es una ballena. Ni era un tiburón. Nomás dice que un gran pez. Ay, amiguitos. Pues ya me estoy cansando. Ay, hermana Candy. Ya estaba. Ay, hermana Candy. Sálgase de ahí. Hombre, ya la veo ya casi desmayándose. No. Oh, pues sí. Voy a estar escondido. Hermana Candy. Sálgase de ahí. Sálgase de la cara. Durante esa frente en alto. Como una hija de Dios que es. No se me agüiten. No se me agüiten. No se me agüiten. Y vamos a seguir con Jonás. Pues, ¿qué creen? Pues ya estaba ahí. Tres días y tres noches Jonás. Y pues que se puso a orar. Pues, ¿por qué? Cuando uno ora. Pues cosas grandes suceden, niños. Si tú te enfermas. Si hay necesidad de casita. Tú puedes orar. Y Dios responde a la oración. Y así como Jonás se arrepintió. Pero de todo corazón. Pero hay niños que se arrepienten. Nomás para que les compren algo los papis. No. Quiero ir a. Quiero ir a las albercas. Quiero ir a la playa. Quiero subirme en barco. Así como el Vapurris. Pues, ¿quieren portarse bien? No. Pero si te portan mal. Arrepiéntete de todo corazón. Así como Jonás se arrepintió de todo corazón. Le pidió perdón a Dios. Por ser desobediente. Tú también, amiguito. Y tú también, mamá. Si estás desobedeciendo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Conviértete. No. Déjase corazón de piedra. Y cámbialo por uno. De carne. Que Dios los cambia. Y oye. Sale barato. Sale barato. Solamente tienes que decirle. Papá. Perdóname. 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 No. Pues pasaron tres días y tres noches. ¿Y qué creen? No. Pues el gran pez fue y se vomitó allá a la playa. Y lo vomitó. No. Qué feo es cuando uno se vomita. Cuando come mucho. Por eso no coman mucho, amiguitos. No coman mucho en la noche. Porque luego van a estar como ese gran pez que se vomita. No, amiguitos. No. Coman peto y morir. No, no, no. No se crean. No se crean. No. Oye, el maracondí. No me pellizquen. No me pellizquen. No. Eso no se crean. El maracondí. No. Pues la maracondí me anda pellizcando porque meto goles. No se crean, amiguitos. Coman bien. Pero no coman mucho. No coman mucho, mamis. Porque luego engordan. Ay, bueno. Pues, ay, pues, ya, pues, ya se salió de la panza del, de ese. Se salió de la panza del animal ese. ¿Qué creen que hizo con las? Pues ahora sí se fue a predicar. Ay, pues que se sube un barquito como estos. Ay, qué bonitos barcos. Manacandy. Ay, cómprame un boletito. Cómprame un boletito para irme a un crucero. Como Jonás. Sí, Jonás se fue a un crucero, papis. Pero no se fue a Israel. No se fue a Francia como muchos papis quieren ir. A cruceros. No, porque a Disney, que a no sé cuánto. Muchos quieren ir a cruceros. Pero cuántos quieren irse a cruceros a predicar. Allá a África. Donde hay mucha necesidad. Donde hay muchas guerras. Nadie quiere ir para allá. Pero, pues, ahí viene un parquito que va directo a África. Ay, su voz es buena con ti. Su voz es qué. No, porque yo me voy a aquel. El que viene acá de este lado. Ese va para allá. Para Orlando, Florida. No, porque, oigan, yo conocí una hermana de Puerto Rico. Que me dijo que está muy bonito para allá. Así que yo me eché un brinquito a aquel. Mientras que la hermana Candy se va a aquel de África. A los que necesitan, al que está preso, al que está encadenado. Hay que predicarles, papis. Agárrense un boletito y váyanse a predicar al necesitado. Es más, no se vayan tan lejos. Váyanse ahí con el vecino que necesita. No sean como Jonás desobedientes, papis. Y ustedes también, amiguitos. Pero también, prediquen ahí en su escuela. Díganle a sus amiguitos. O a los niños grandes que están en high school. Oigan, también enseñenles lo que es lo malo. Y aprendan, aprendan a ser obedientes. Como yo. En Guapurris. Y bueno, pues creo que este programa ya ha terminado. Mano, mana Candy. Ya no sé cómo terminó. Ay, yo estoy como nervioso. Ya no veo ni qué hacer. Ay, ayúdenme, amiguitos. Lo que hay era comer. Ay, ¿por qué tengo hambre? Me quiero comer. Un hamburgueso. Amiguitos. Pórtense bien. Obedezcan a sus papis. Y no sean como con antes de desobedientes. Sean como yo. El niño más obediente. Ponga la muestra. Si a mí me debieron de haber escrito ahí. Después del libro de... Y sí, pues ese fue desobediente. Y yo soy muy obediente. Y ahí debería de ir incluido el libro del Guapurris. Y después escribirá. Allá en la eternidad estará escrito. Del Guapurris. Como dice la palabra de Dios. Dios los bendiga, amiguitos. Y pórtense bien. Y si sueñan conmigo. Con el Guapurris. ¡Qué bendición!